¡Buenos días! Pues vamos hoy con otro montajito. Como siempre, bola plata de 3,3, anzuelo del 14. Vamos a ir fijando la bola, en este caso plateada, es una mosca en tonos oscuros, con bola plateada, para zonas profundas y sombrías. Días nublados, a ver si conseguimos arrancar esas picaditas de las truchas. Vamos a calzar la bola, como siempre. Vamos dando forma cónica al cuerpo. Ahí está, colocamos bien la bola y vamos a detrás los cercos, como siempre. Lo vamos a hacer en pluma de gallo de león. Colocamos las fibras. Y las colocamos, más o menos, a la altura que queramos. El tinsel, el tinsel que vamos a hacer en este caso con el tinsel white, un tinsel plateado de Riverfly. Vamos a coger un poquitín. Cogemos un poquito. Lo sujetamos a la teja del anzuelo. Con él, pincaremos ahora el cuerpo. Al cuerpo, una fibra de ganso. Vamos a coger una única fibra. En este caso le vamos a dar unas vueltas separadas, simplemente para conseguir que marquen con los pelines que queda de la pluma del rakis. Que marquen un poquito, como si fueran las branquias. Nos interesa la parte de adelante, que va a tener más pelitos. Así es que las sujetamos ahí atrás. Y nos vamos hacia adelante con el hilo de montaje negro, que es en realidad con el que vamos a hacer el cuerpo. Ahí está. Nos ayudamos con unas pinzas. Vamos a coger las pinzas. Y lo dicho, vamos a dar unas vueltas. En este caso, no es necesario que queden juntas. Bien separadas. Y así conseguimos ese efecto. Como si fueran las branquias de las larvas. Ahora, igual con el tincel. Vamos hacia delante. Y sujetamos. Ahora, le vamos a poner un poquito de cdc negro. En este caso, cogemos una pluma negra. Vamos a arrancar unas cuantas fibras. Y con estas fibras, lo que vamos a conseguir es un poquito de volumen, un poquito de movimiento y de vida a nuestra artificial. Vamos a sujetarlas ahí de modo que queden un poco esparcidas. La parte de atrás la he cortado, lo que es el raquis. Para que no queden así. Para que quede... Lo voy a enseñar. Cogemos la pluma y la arrancamos. En la parte que está pegada al raquis, quedan... No sé si se verá. Quedan esos puntitos blancos que a mí personalmente no me gustan. Lo que hago es recortarlo y así aprovecho toda la pluma para el montaje. En este caso, lo tenemos ahí. Vamos a terminar con un poquito de pegamento. Echamos la pluma hacia atrás, lo que podamos para no pillarla. Y ahí estaría el montaje medio rematado. Vamos a esperar a que seque. Mientras tanto, voy a cortar las fibras que hayan quedado más o largas, que no me gusten. Las intento cortar una por una para que no queden ni ovaladas. Porque si pegamos el corte queda... No, no, no me gusta. Entonces las que vayáis viendo más... Más espérdidas... Las estáis cortando. Y ahí tendríamos nuestra ninfita acabada. Pues eso. Una ninfa oscura para días que estén nublados, zonas profundas, en cabeza plata. Que pesca... Que pesca. Ahí lo dejo. Probarla y me vais contando. Venga, un saludo. La deuda. ор appears. Un saludo. Restandille con lauyorsunИ. Si tiene problemas, gracias. La visión astra. Voy a darles. ¿Por qué? Se69,再 bro. Puntamos. Gracias.